Y me encuentro precisamente en el centro de Arguizo, échame para acá ven, barrio lindo Javaito, Javaito Carti, papá Proyecto, hermano, ¿qué está pasando ahora mismo? Veo el movimiento, veo el sector prendido, ¿qué es lo que se mueve? La tenemos prendida simplemente trabajando muchísimo, gracias papá Dios Y la gente está aceptando a uno y rompiendo, gracias Javaito, ¿cuál es tu percepción de lo que ha pasado con Royal Rumble? 300.000 visitas en menos de dos semanas Increíble, yo no me esperaba eso 300.000 en una semana, gracias papá Dios y al apoyo de ustedes Durísimo en la calle ¿Qué viene ahora a modo de relevo luego del Royal Rumble? Oh, lo que viene ahora es el desacato, viene Vamos a Prender Viene el Basileo, otro proyecto durísimo y pira de vuelta Durísimo Importante eso, colaboraciones ¿Tú vas a seguir metiendo mano con los compañeros o ya te vas a elevar de nivel y grabar ya con Los grandes de la capital? Yo apuesto 100% a mi movimiento de San Pedro de Macorís Lo que estamos es ready, trabajando muchísimo, ya tú sabes Que bueno, que bueno, ahora mismo en Barrio lindo veo el movimiento, mucha gente Tal parece que salimos de la grabación de un video y viene algo ahora, que es lo que hay? Ahora lo que viene es el desacato, Queen Nikki, Nacho El Corruto, Lil Hachi, pila de gente durísima Queen Nikki, hecha por acá, vende La cabanilla Indiscutiblemente, lo hemos dicho, uno de los rostros más hermosos que tiene el movimiento urbano Pero el talento por encima de todo, Queen Nikki, ¿cómo tú llegas a este testeo con jabaito? Porque te hemos visto en una línea totalmente media romántica y ahora tú pasas a lo underground, a lo de abajo, bajo el mundo Me involucra por medio Me involucra, todavía no es un tigre ¿Qué más viene? Ya vimos dos videos tuyos a nivel de las redes sociales El último, un tema, un toque romántico, despedida de alguien que se murió ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora viene un dembow, viene este testeo feo, vamos a romper para la calle Bueno, la cosa está fuerte Nada, nosotros vamos a seguir Me imagino que aquí casi casi se va a rodar imágenes Y queremos ver qué es lo que se mueve con ustedes Nosotros seguimos, esto es La Escalera TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video